Hola a todos, estás viendo Anet Arte y Scrap y este es el nuevo reto para el grupo de Zona Scrapera y tenemos noticia, noticia nueva, es que tenemos dos nuevas integrantes. Te voy a dejar en la cajita de información los enlaces de sus canales y de los videos que van a estar saliendo hoy y al igual que los videos de mis compañeros antiguos compañeros de Zona Scrapera. Te dejo aquí el nombre, una de ellas es Craft Ruth y la otra es Raquel Sánchez Craft and Roll, así que ahí tienes sus canales para que te suscribas y las visites. Bueno, pues hoy vamos a estar realizando ideas con la Fuse, que es esta herramienta que está por aquí, aunque en mi caso yo no la voy a estar usando porque tenemos la opción de usar la Fuse o hacer algún proyecto con acetato. Pues en mi caso yo voy a hacer el proyecto con acetato y voy a estar haciendo embossing sobre acetato, embossing en frío y para eso tengo estas carpetas de embossing. Hasta el momento creo que voy a usar esta de copitos de nieve, que es de la marca de Daris, se llama Snowflake Background y tengo esta como segunda opción de puntitos. No sé si las voy a usar las dos, entonces pues vamos a buscar por aquí un pedacito de acetato que yo tengo guardados aquí. Esto yo lo compré alguna vez en Ebay, te voy a dejar el enlace en la cajita de información. Bueno, esto ya sería a través de Amazon. También tengo por aquí mis cartulinas. Tengo esta que es así en este color iradecente. No sé si se dice así la palabra, pero ahí está. Es un color plateado. Y tengo estas otras dos cartulinas. Esta mide 6 por 12 pulgadas y esta mide 6 por 6 y media pulgada. Esta de 6 y media, le vamos a marcar media pulgadita por el lado que mide 6 y media pulgadita. Y voy a estar haciendo una tarjeta con ventana. Y vamos a comenzar por marcar aquí la tarjeta a la mitad a 6 pulgadas para doblarla aquí a la mitad. Y ya tenemos nuestra base de la tarjeta. Aunque le vamos a añadir una pieza extra. Aquí está, que es la pieza de 6 y medio por 6. Y le vamos a marcar a 6 por el lado que mide 6 y medio. Así que ahí marcamos esta media pulgadita. Para hacer este doblez, hacemos una pestañita que vamos a añadir a la pieza o a la tarjeta, a la base de la tarjeta. Aquí ves como la vamos a colocar de esta manera. La pegamos de esa pestaña y nos van a quedar 3 piezas. O sea, 3 cuadrados de 6 por 6. Así que esta es la base de nuestra tarjeta. Voy a cortarle por aquí un poquito en diagonal las esquinitas. Y pegamos esta pestaña de nuestra tarjeta. Esto nos va a servir para poder colocar un sello que se vea a través de la ventana. Y si quieres escribirle algo a mano, algún mensajito a mano, pues lo puedes colocar en la parte de adentro. Así que esa parte escrita a mano va a quedar escondida. Y al momento que veas la tarjeta, vas a ver lo que va a estar estampado en esta pieza. Ya lo van a ver más adelante. Ahora vamos a trabajar con la portada de la tarjeta y vamos a abrir una ventana. Así que he cortado esta pieza de 6 por 6 en esta cartulina metálica. La voy a pegar momentáneamente de la portada de mi tarjeta con washi tape. Y entonces en la parte central de esta parte frontal voy a colocar el troquel para abrir la ventana. Lo paso por mi máquina Spellbinders Platinum. Y ya te muestro cómo va a quedar cortadito tanto la tarjeta como esta cartulina metálica. Ok, aquí he cortado esta otra pieza de 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos. Porque quiero hacer otro marquito que va a ir aquí arriba. Y que me quede entonces ese bordecito plateado. Así que lo voy a pegar por aquí más o menos centralizado. Algo malo que tiene este poster board es que se le marca todo. Así que de esta manera pues me va a quedar menos, se va a ver menos eso. Y pues lo voy a poner así para ver dónde está la ventanita y poner, poner ahí el troquel. Ok, entonces aquí tengo una pieza de acetato que le voy a hacer en washi. Y como mi carpetita es más pequeña pues tengo que hacerlo en dos partes. Mayormente lo que yo quiero, bueno, lo que se va a ver es lo del centro. Porque recuerda que vamos a usar un marquito. Así que no me voy a preocupar mucho de estos bordes de acá. Sino que más o menos por aquí, pues me marque con el embosimo. Bueno, aquí lo que hice fue que moví la carpeta hacia el lado, la acomodé ahí y entonces la volví a pasar. Lo que hice fue que entonces le coloqué el plato aquí, dejando la parte que ya estaba embosada afuera. Para que no se vuelva a bajar, para que no se baje lo que ya embosó. Así que aquí ya tengo la parte que quiero. Como ves por acá no está embosado pero no es necesario porque va a ir así y no se va a ver. Solamente queremos esta partecita de acá. Ok, aquí tenemos la tarjeta que se abre así. Aquí tengo que hacerle un arreglo porque como ves al sacar el washi tape se levantó ahí la cartulina. Pero entonces aquí para que nos cierre bien y no nos quede así como embolsadito. Pues le voy a cortar un poquito a esta pieza de aquí. Un poquito nada más con un hilito de la cartulina. Así nada más. Y entonces ya cuando lo cerremos queda mucho mejor. Ahora aquí pues vamos a hacer como una estampa o una escena de enlacimiento. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ver que tenemos aquí finalmente. Tengo por aquí Vamos a ver Ay Tengo dos piezas de acetato Tengo la que hice con el embossing Y esta otra Que es del mismo tamaño Pero sin embossing Más o menos del mismo tamaño Si, eso creo Si, un poquito más Pequeña Pero tenemos también Tres marquitos Tengo dos que son del mismo tamaño Uno en este papel Plateado y otro en cartulina blanca Este que va a ir Por fuera Luego tenemos este Que es más pequeñito Que va a ir aquí arriba Para que no se vea tanto ese color plateado Sino que solamente Nos va a quedar ese bordecito Y este marco Que nos sobra Va a ir por dentro Para tapar El acetato Y ese Ups Que ocurrió ahí Así que Vamos a hacer una shaker Voy a tomar El acetato Que no tiene El embossing Y lo voy a pegar Por aquí Voy a usar Voy a usar Esta Pega Este acetato Yo creo que lo podemos Cortar un poquito más Te recuerdo Te recuerdo Que en la cajita De información Te voy a dejar Los links De los materiales Que estoy utilizando Para el video de hoy Son unos links De Amazon Así que si te interesa Algunos de estos productos Los puedes conseguir Por ahí Si no consigo Uno exacto Trato de buscar Uno parecido Así que Ahí se los coloco También vas a tener En mis redes sociales Y los enlaces De los videos De mis compañeros De zona scrapera Recuerda visitarlos Bueno Ahí ves Que He colocado El primer acetato Por la parte de adentro De la tarjeta Con este pegamento E6000 Que lo conseguí En Walmart Con la puntita finita Bueno Ahora Estamos por la parte De afuera Por la portada De nuestra tarjeta Y ya estoy colocando Todas estas cositas Tengo unos Confetis De copos de nieves Confetis De brillitos Estrellitas Y montones de cosas Ahí me ves Que estoy cambiando La tapita De la pega Porque Si le dejo Esta punta finita La pega Se sigue saliendo Así que Tengo que Cuando termino De usarla Sacarle La punta finita Colocarle El tapón Y dejarla así Bueno Aquí ves Que cuando coloco La acetato Trato de pasar El huesito Y esparcir La pega Hacia afuera Para que no Nos quede Hacia adentro Ningún grumo De la pega Aquí ya tenemos Lista la shaker Ahora si Estamos listos Para pegar El marquito Que va por la parte De afuera De cartulina Metálica Y he colocado Cinta de doble cara Así que la levanto Por aquí Por las esquinitas Un pedacito Entonces coloco La pieza Que me quede Bien Alineada Con todos Los bordes Y entonces Voy retirando La cinta De doble cara Y así Me ayudo A que me quede Derechito El marquito Y así Y así mismo Voy a pegar El marco Más pequeño Y también En la parte Interior El que va Por dentro Así que esa parte La adelantamos Ya la ves Por aquí Terminado Miren que bonito Y como brillan Esos confetis El marquito Está todo combinado Me encanta Como se ven Como lucecitas En esa ventana Y como lucen Los copitos Que tiene El embossing Del acetato Y para terminar La decoración Pues he Troquelado Estas flores Que son De un troquel De Tim Holtz Y también Tengo Ese felicidades Que es De Latina Crafter Lo troquelé En cartulina blanca Y también La misma cartulina Que he estado usando De color metálico También troquelé Unas espiguitas Del mismo Troquel Que vienen Estas flores Y pues así Lo combiné Con blanco Y con este color Plateado Le coloqué Unas florecitas Más pequeñas En el centro Y ahí me estoy Guiando Con el set De troqueles Que lo puedes ver Ahí Es de las Isics De la marca De Tim Holtz Y al final Bueno Fuera del video Ya había tomado Las fotos finales Y todo Le añadí Unas perlitas Porque pensé Que le hacía Falta algo Así que Al final Le añadí Unas perlitas En el centro De las flores De las flores Eso no lo vas a ver Porque realmente Pues lo hice Mucho después De haber Terminado de grabar El video Y de haber tomado Las fotos Así que ahí Vamos dando Los últimos toques También usé Un poquito De Estrés Oxide En ese color Azul Es un tono Bien clarito Para las flores Así que le añadí Este toquecito De azul Y entonces Vamos pegando Las florecitas Las hojas Y terminamos De decorar Nuestra tarjeta Es muy sencilla Y fácil De hacer Y me encanta Cómo queda El embossing Con la carpeta De embossing En el acetato Realmente creo Que nunca Lo había tratado Y me gustó Mucho El efecto Cómo queda Estaba haciendo Una prueba Para intentar Pintarlo Pero se me hacía Un poco difícil Porque se me pintaba Todo Y pues quería Pintar solamente Los copitos de nieve Pero como que No me resultó No sé Si acaso En otro momento Que tenga más Tiempo Pues lo puedo Intentar Y pues aquí Utilicé Cinta de doble cara Bueno Fomptail Para darle Un poquito De realce A las flores Y miren Qué bonito Queda Y con la luz Cómo brilla Qué tal parece Que tuviera Lucecitas Esta tarjeta Miren Cómo quedó Coloreado Los sellitos Utilicé Lápices de colores Y aquí Es donde Les digo Que en la parte De adentro Entonces Puedes colocar Un sentimiento Algo Escrito A mano Y miren Qué bonito Se ve A través De la ventana Los sellitos Así que Hasta aquí Les dejo El tutorial De hoy Espero que Les haya gustado Recuerden Visitar a mis Compañeros De zona De scrapera Y a las nuevas Integrantes Le doy La bienvenida Y gracias a todos Por acompañarme Recuerda Regalarme Tu like Suscribirte Al canal Activa La campanita Y marca Todo Para que Youtube Te avise Cada vez Que salga Un video Nuevo En el canal Así que Eso Ha sido Todo Sigan Divirtiéndose Y creando Algo Hermoso Para esta Navidad Nos vemos Bye Bye Chau Chau